Hola a todos hoy vamos a ver la apuesta número 4 para la temporada creo que solo me quedan como dos puestas pero esta apuesta es enfocada en la genética la fase de black pastel en específico la línea de barnhart entonces les voy a enseñar eso es el primero de la apuesta el es macho y es un orange dream yellow belly entonces se ve que es orange dream simplemente por el color y también por como tiene los rayos el patrón que tiene y obviamente el yellow belly siempre se ve por ver como como están los lados de la panza y tiene diferentes colores abajo bien lindo este macho orange dream yellow belly otro macho es un super orange dream esto siempre se ve por el color y el patrón que es muy reducido entonces como pueden ver aquí el color es exageradamente anaranjado especialmente aquí abajo también tiene como negro a los lados y la panza es bastante blanco así es una de mis fases favoritas especialmente en la forma de super super orange dream muy un lindo un macho ahora están los black pastel tuvimos cuatro black pastel en esta apuesta la línea de black pastel es una de las mejores en mi opinión es de barnhart line entonces si no me equivoco aunque ella tiene un ese patrón y todo creo que solamente black pastel black pastel se ve obviamente por los negros que es más negro y también eso está más anaranjado como está lo que normalmente es como café es más anaranjado y van a ver eso como se ve cuando se mezcla con orange dream entonces esa es una hembra la única hembra de toda la apuesta pero me encanta que como está el patrón bastante bastante diferentes patrones ahí y obviamente los negros muy buenos y los la parte café más aranjado aquí hay otro no sé si es solamente black pastel o tal vez es black pastel yellow belly se puede ver en la panza tal vez es yellow belly por todos esos marcos aquí las marcas aquí incluso puede ser orange dream por el color pero no estoy seguro o simplemente es un muy buen black pastel y este es el macho bastante lindo aquí tenemos otro macho y esto si es black pastel y orange dream al inicio por como se veía la cola con las diferentes marcas pensé que tal vez incluso fuera super orange dream pero no creo creo que es simplemente black pastel orange dream puede ver que es bastante anaranjado aquí bien lindo este macho me gusta como se hace como una cadena aquí y por eso a veces pienso que es super orange dream pero va a ser algo que voy a tener que probar o si alguien lo consigue entonces lo pone lo pone en su programa y lo prueba a ver si es super orange dream o es solo orange dream pero es black pastel orange dream ok este es el último macho como pueden ver es un poco diferente este es black pastel orange dream yellow belly tiene 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 un patrón bastante impresionante bastante marcas por todo lado bien araranjado me encanta como salió este también había calico no pegamos ningún calico este puede ser como pueden ver no sé si es un poco diferente el patrón al lado pero yo creo que es solamente la parte de los de yellow belly que está haciendo eso pero ese macho es impresionante sus colores los patrones que tiene estoy bastante feliz con el eso fue la apuesta número cuatro en realidad todos van a estar disponibles hay cinco machos y una hembra y a veces salen las chances así pero está bien eventualmente van a estar en mi página de Morph Market pero si tienen algún interés solo mandame un mensaje por aquí o por mi página de Instagram nos vemos la otra semana